Descubre, presidenta, que sus tránsitos muerden en Texmelucan. Es el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros, pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaron. Soy Norma Lallón y los acabo de atorar. Norma Lallón, alcaldesa de San Martín, Texmelucan, en Puebla, realizó una operación encubierta en la que pidió prestado una camioneta que circulaba por calles de Texmelucan cuando dos agentes viales le detuvieron la marcha por no portar placas. El conductor de la camioneta fue interrogado por los agentes y uno de ellos le pidió dinero para no multarlo ante la falta de los metales. Ante la insistencia del oficial, Norma Lallón baja de la unidad y confronta a los policías. Los uniformados la ignoran y minutos más tarde se quita la peluca y les dice Soy Norma Lallón, si sabes quién soy. Las identidades de los agentes involucrados en este tema fueron reservadas y sus rostros fueron difuminados de los videos que fueron editados para ser publicados en las cuentas de la alcaldesa. Según la propia presidenta, todos los oficiales involucrados fueron dados de baja de forma inmediata. ¿Qué opinas?